Bueno y continuamos acá en tu punto de encuentro, como les había contado Frank, tenemos hoy un invitado como todos los martes y es el invitado de Convivencia Ciudadana, Bayron Mejía Cardona. Bayron, bienvenido de nuevo a tu punto de encuentro. Bueno, muchas gracias Paola, de verdad que muy contento de tu punto de encuentro y con Convivencia Ciudadana, a Sara, que los conozco a ustedes dos bien y a Fran, de verdad, muchas gracias por esta invitación de todos los martes. Bayron Mejía Cardona, eso suena como un narrador de fútbol. Sí, es verdad, yo siempre me he identificado como Bayron Mejía Cardona y ustedes saben que soy locutor en la emisora del Minuto de 2230M, además soy profesor de locución y hasta en la alcaldía y por donde me ven la gente me dicen, Bayron Mejía Cardona, ¿por qué Cardona? Porque yo tuve mamá. Claro, y es muy cierto. Cuando vas a seguir diciendo, Fran García Silva. Sí, porque muchos no acostumbramos a decir el segundo apellido, que es el de la mamá, entonces el profe dice, porque es profesor de nosotros, nos da clase en talentos de Frey Narty Aragón y dice, es que ustedes tienen mamá, ¿por qué no dicen el segundo apellido? Sí. Muy bien, saludito para doña Adriana. Pero es que yo les diría, haga una encuesta, haga una encuesta, muchachas, este brand, ¿cuántas personas dan a conocer el apellido de la mamá? Muy pocas. Muy pocas, claro. Y sabes que ya hay una norma que les permite a los padres definir entre ellos qué apellido quieren primero. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Pero por ejemplo, en este caso, sería muy raro que nosotros ya acostumbrados a que nos digan, por ejemplo, Paola Castañeda Ardila, y que, ay no, quiero que el apellido de mi mamá esté primero, Paola Ardila Castañeda, ya no sonaría como tan. O, por ejemplo, Byron, Byron, Cardona Mejía. No, pero hay mucha gente, hay mucha gente del mundo del espectáculo que lo utilizan por, digamos, porque suena mejor, ponen mi cámara esta, porque suena mejor el apellido de la mamá primero, o porque, por ejemplo, J Balvin, el apellido Balvin es el segundo apellido, es el de su mamá. Ah, sí. Él es José Álvaro, se me olvidó el apellido, el segundo apellido es Balvin, entonces, es porque son, digamos, temas comerciales que suena mejor una cosa que la otra, pero ya en el momento de un niño nacer, los padres tienen la, la, sí, el derecho y la mano de definir cuál apellido va primero. Sí, señor. Sí, o qué, Byron. ¿De qué vamos a hablar hoy, papá? No, hoy vamos a hablar para hacer un pequeño recuento, Fran, y es sobre la convivencia ciudadana, porque hemos hablado de muchos temas de derecho, pero en sí encierra todo lo que es convivencia ciudadana. ¿Qué es convivencia ciudadana? Por ejemplo, les pregunto yo a ustedes, es esa convivencia que yo tengo no solamente a nivel familiar, sino el entorno donde yo vivo, que la mayoría, imagínense que le dicen a uno, yo que trabajo en la inspección de policía, le dicen en los barrios a una persona, es que don Genaro, un ejemplo, don Genaro es muy buen vecino. Y en todo barrio hay un Genaro. Hay un Genaro. Entonces, mire lo que dicen, don Genaro es muy buen vecino, porque no se mete con nadie, no, esos son los malos vecinos, son los vecinos que solamente el trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y usted les hace una pregunta y no saben ni quién vive enseguida de la casa. Ah, yo soy muy mal vecino. Eso. Y no, y como usted, la mayoría, no, y la mayoría como usted que dice, no se relaciona mucha gente con nadie. Nos ha pasado incluso en donde yo trabajo en la jurisdicción. Yo saludo al que me encuentro en el ascensor. Ah, bueno. Sí. Pero sí saludan un ascensor. Sí, claro. Buenos días, ¿cómo está, señor? Entonces, mire, ¿por qué la convivencia ciudadana? Desde la radio estamos haciendo una campaña y ahora con este gran espacio de tu punto de encuentro, ya la gente ni saluda. La gente le pesa para decir, y ellas, este par de chicas tan bonitas, tan hermosas, saben cómo soy yo en clase. A la gente le pesa decir, buenas tardes. Habiendo grandes excepciones, pero la gente para decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, les pesa. Pero para decir HP es una adicción, una vocalización espectacular.